Y diferentes instituciones realizan el lanzamiento de la campaña Nicaragua sin drogas. Raiza Torrentes estuvo ahí y este es su reporte. El Ministerio de Gobernación, coordinados con el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y la Policía Nacional, lanzaron oficialmente la campaña Nicaragua Libre de Droga, jornada que conlleva a unir esfuerzo para el enfrentamiento sin tregua contra el narcotráfico. Esta campaña tiene planificada más de 15.000 actividades a realizarse durante cinco meses. Estamos iniciando una jornada que lleva o conlleva a desarrollar esfuerzos que aseguren la prevención en el tema del consumo de drogas. Este esfuerzo o este plan de acción que va a durar cinco meses va desde mayo hasta septiembre. El plan conlleva un conjunto de acciones, conlleva aproximadamente 15.386 actividades, entre las que se destacan marchas en los departamentos, ferias departamentales, asambleas estudiantiles, caminatas educativas, atenciones ambulatorias a jóvenes que son adictos. La Policía Nacional asegura que el consumo de estupefaciente se ha convertido en un problema de salud pública, por lo que la Policía Nacional redoblará esfuerzo en reducir el consumo de droga y la actividad delictiva. El consumo de droga se mueve bajo el criterio de la oferta y la demanda. ¿Qué significa esto? Que si no hay consumidores no existe demanda y por lo tanto se muere la oferta. Entonces nosotros llevamos como objetivo reducir el consumo de drogas. Eso nos va a llevar también a reducir la actividad delictiva, principalmente aquellos delitos que atentan contra la vida, como es el robo con fuerza, el robo con intimidación, el homicidio, las lesiones graves. La coordinación interinstitucional permitirá la participación de toda la comunidad a que se una a esta gran campaña de prevención. La juventud participa y protagoniza desde los gabinetes de la familia, la comunidad y la vida. Hay todos los movimientos de juventud sandinista, las ocho expresiones juveniles, los ocho movimientos, además de su secretaría. Nuestra disponibilidad para que nuestra juventud se eduque también es importante, no solamente el tema de atenderlo, el tema de la prevención y la atención, la prevención y la atención, que son dos cosas diferentes. Las dos cosas tenemos que atender, trabajar y la educación de los jóvenes. La escuela es uno de los espacios que ha sido asediado por el crimen organizado y es por eso que ha sido fundamental la coordinación que hemos venido estrechando con la Policía Nacional y que hoy vamos a fortalecer desde el lanzamiento de este programa Nicaragua Libre de Droga. Nos vamos a articular, vamos a sumar todos los esfuerzos. Es importante mencionar que los gabinetes de la familia, salud y vida jugarán un papel preponderante en esta campaña, ya que desde los barrios y las comunidades es donde se debe comenzar la prevención. Raiza Torrentes, Noticiero 6.